Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. El programa para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer cosas nuevas y algunas otras cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de libros, de literatura, pero sobre todo lo que vamos a hablar es de vida. El episodio de hoy se titula Saber Latín y para ello contaremos con la presencia de Emilio Pascual. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. No del todo, porque Aude es Aude, y el verbo Sapio, Sapir, Sapere es de la tercera, por tanto es esdrújula. Lo que he intentado hacer es, dándome las de listo, hacer una pequeña presentación en latín, dado que en algún momento vamos a hablar de latín. Tú me has dicho ya antes que no eres latinista, pero sé que sabes latín, tanto figuradamente como en el sentido estricto de saber latín. Emilio, bienvenido a Sapere Aude. Para mí es un honor tenerte aquí. Yo también estoy encantado porque he oído hablar mucho de ti. Pues voy a empezar como siempre empiezo. ¿Quién es Emilio Pascual? Pues esa es una buena pregunta. Un ente, un ente, alguien que todavía está vivo y está aquí un poco por casualidad, como todas las cosas que suceden en la vida. Tengo dicho en un libro que el azar es uno de los nombres del destino, y es posible que sea así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!